Bienvenidos a Frases Profundas con Phoenix Brooks. ¿No es increíble que una mandarina pueda ser una mandarina y a la vez mucho más? En mi sueño había una casa hecha de espagueti y una enorme cafetera parlante que se convertía en tigre. ¡Al tigre le gusta el café! Las únicas herramientas que necesitamos son la mente y el espíritu. Por esto es que no miro televisión. Estas y muchas frases célebres más en Star Force. Nuevos episodios. Sábado 5 de enero, 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!